Se prepara para el vuelo. Cuando tú ves volar a un tipo desde la tercera cuerda, es un ángel. Y ese que vuela como un ángel es tu luchador favorito, es tu identidad. Toda la gente, dale, pégale. Es impresionante ese juego, pues. Hay muchos jóvenes que pueden creer que esto es fácil, pero muchos se han quedado en el camino. Esto es un deporte que ha dejado, pues, lesionados, ha dejado muertos, ha dejado gente que, pues, prácticamente acaba su vida arriba de un río. Es como la representación escénica que mejor habla de lo que somos los mexicanos. Es parte de la idiosincrasia del mexicano. Esto es pasión, emoción, adrenalina. En un mundo donde solo entran unos pocos elegidos que se convierten en héroes de millones de fanáticos. Esto es La Lucha Libre Mexicana. La Lucha Libre Mexicana es un poco como algunos fenómenos sociales. Tienen que ver con uno. Los luchadores representan el bien o el mal. Que eso siempre es muy importante. Pero si esto agregas un espectáculo muy bueno. Máscaras. Personajes enigmáticos. Que las luchas se convertían verdaderamente en buenos duelos. ¡Trabajo de equipo! ¡Viene el pelino! ¡Se lanza por este mortal! Se convierte mucho en esta identidad de un sector que es clave para definir lo que funciona y lo que no funciona. Que son los sectores populares. Este deporte espectáculo tiene desde hace casi 80 años una altísima popularidad con miles de fanáticos de todas las edades. La historia comienza con un gran visionario mexicano. Él introdujo esta forma de combate que se metió rápidamente en el corazón de la gente. La lucha libre surge gracias a la iniciativa de don Salvador Lutero González. Que en la década de los 30 viaja a los Estados Unidos y ve una extraña manera de divertirse de la gente de la zona de Texas. Que es encuentros de lucha que él nunca había visto por lo menos en México. Entonces viene con algunos luchadores extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, y comienza a presentar lucha libre en México en el año de 1933. El 21 de septiembre de 1933 se instaura la lucha libre formal en México. Pero la base de los carteles eran luchadores norteamericanos. Y a partir de ahí, a partir de 1933 a la fecha, jamás, jamás se ha interrumpido una función de lucha libre en nuestro país. La lucha libre mexicana tiene sus raíces en una de las formas de competencia más antiguas que existen. El combate entre dos hombres, que luego se formalizó como la lucha olímpica. En la lucha olímpica está prohibido, por ejemplo, el tener un contacto con la cabeza. Está prohibido hacer las palancas a las piernas o a los brazos. Están prohibidos los golpes. Situaciones que en la lucha libre, pues, están permitidos. Es decir, estamos hablando de escenarios totalmente diferentes, pero complementarios. Bueno, pues no se puede confiar Delta. Sin embargo, aquí viene con este martillo al brazo. Y la contra natural es esto, precisamente. El candado volado, bien ejecutado por Delta. Lo que tienes que hacer es aplicarles una de esas figuras de la lucha olímpica o grecorromana, que nosotros les llamamos llaves y rendimos al rival. Ante ese movimiento que hace el oponente, él tiene una contrallave. Un movimiento que le resta efectividad. Yo voy a hacer un daño, pero también tengo que, el contrario, tiene que recibirlo y a la vez dar la vuelta para generar otro daño, otra agresión. Entonces, la magia de la lucha es como el ajedrez. Es atacar defendiendo o defendiendo atacando. Hoy existen todo tipo de luchadores, nacionales y extranjeros, hombres y mujeres, altos y pequeños, novatos y grandes estrellas. Uno de los profesionales con más futuro es el guerrero Maya Jr., que está dispuesto a todo para ser uno de los mejores. Yo soy el guerrero Maya Jr. Mi afición empezó desde muy pequeño. En mi caso, mi papá me llevó mucho tiempo a la arena y pues me llamó mucho la atención las capas, los luchadores, la vestimenta, toda esa magia que había arriba de un ring. Y eso me atrajo mucho. Hoy por hoy mi carrera está en un punto en el que ese ritmo que he traído constante, yo creo que es el momento de explotarlo más. El guerrero Maya Jr. está a punto de vivir una gran oportunidad. En equipo con Atlantis y Delta, luchará en la final del torneo de tríos. Es un momento muy importante que puede darle un nuevo impulso a su carrera. Yo creo que si llego a ganar, sería un triunfo muy importante, porque siempre he llegado a las finales o me he quedado en la raya. Y ya esta vez tengo que salirme de ese camino y pasar otro nuevo escalón. El guerrero Maya Jr. quiere entrar en la historia. Para eso tiene un único camino, ganar en su próximo combate. Solo así podrá seguir los pasos de los grandes luchadores de la época más gloriosa de la lucha libre, la década del 50. La época de los años 50 tenemos luchadores como Black Shadow, como Enrique Llanes. Y por supuesto la más grande leyenda de todos los tiempos de la lucha libre mexicana, Santo, seguido muy de cerca por Blue Demon, también por el Rayo de Jalisco y por supuesto por el Huracán Ramírez. Luchadores que son enmascarados y luchadores que no son enmascarados. Un gori guerrero, un cavernario galindo, que sin necesidad de utilizar una máscara, su personaje de cavernario realmente lo transformaba en un hombre de las cavernas. Recuerdo con mucho agrado esos grandes combates de los hermanos Espante, primero o segundo, Ray Mendoza, Rolando Vera, luchadores de la vieja guardia de la época de oro. Es en esta época donde, por ejemplo, Mario Cantinflas, que también es un ídolo popular, le gusta la lucha libre. O sea, realmente ser luchador era un fenómeno popular. ¿Por qué? Porque todo el mundo quería conocerlos. En fin, muchos luchadores que a lo largo de casi 80 años que tiene de existir la lucha libre mexicana, quienes han dejado sus nombres escritos con letras de oro. Para el guerrero Maya Jr., al igual que para todos los luchadores, la imagen es un factor que influye notablemente en su popularidad. Por eso, el diseño del vestuario y la máscara es realizado por expertos y cuidado hasta el más mínimo detalle. ¿Cómo estás? Si bien, siéntate. Vengo a que me des tus consejos para... ¿Lo de tu diseño? Un diseño, un equipo. Necesito una máscara, pues ya ves que el viernes me toca luchar. Es un torneo importante y hay que estar presentable. Le vamos a cambiar los colores para hacerte otro diseño también de atrás, que tengas algún cambio. Sí, que sea todo respecto a los mayas. La máscara, el ícono característico y exclusivo de la lucha libre mexicana. Inspiradas en las antiguas máscaras mayas y toltecas, hoy existen todo tipo de diseños, formas, materiales y colores. Y despiertan tanto misterio como admiración. El empuje total, la magia de esta disciplina, de este espectáculo, surge a partir de la creación de la máscara. Es algo que separa completamente a lo que es la lucha libre mexicana, la lucha libre japonesa, la lucha libre norteamericana, que son también las grandes potencias de este deporte espectáculo. Y es ahí cuando se le empieza a dar un misticismo muy especial. La idea de un enmascarado como tal, yo no podría asegurar que sea una idea mexicana. En Estados Unidos existe Masked Marvel, que hay registros de él como luchador enmascarado en 1917. Pero sí puedo decir que la máscara, como se usa actualmente, sí es creación mexicana. Se empezó a fantasear cómo era ese personaje. Era guapo, era feo, porque se ocultaba debajo de una máscara. ¿Quién podía ser? A lo mejor era el que estaba sentado junto a mí, era mi vecino. En fin, se empezó a fantasear mucho. No era una idea inicial de la lucha libre dotar a luchadores de una máscara. Sin embargo, al ver el éxito y al ver el morbo que se generaba, al ver a una persona que llegaba cubierta de la cara sin saber quién era, por lo que muchos luchadores comenzaron a adoptar esa máscara con diferentes diseños, con diferentes materiales, para su equipo. La primera máscara que se utilizó fue hecha de cuero de cerdo, material muy duro, que era muy incómodo. Te voy a mostrar la primera máscara que inventó mi papá. Esta es una máscara nada más de dos piezas cosida con estas presillas de aquí. Este es cuero, es piel. Está cotizada esta en 65 mil dólares que me han querido pagar y no la he querido vender, porque la mera verdad, pues es la primera máscara. Para un luchador enmascarado, lo más importante es precisamente su máscara. En la lucha libre mexicana, el máximo desafío es cuando dos luchadores se la disputan en un combate. El que pierde, se la debe quitar para siempre. Es el duelo llamado máscara contra máscara, que para muchos marcó el final de su carrera. Dicen que cuando se quitan la máscara prácticamente se sienten desnudos. Sientes un impacto que te invade, una cubetada de agua fría que te recorta el cuerpo, entonces sientes como que te despojan de algo tuyo, algo muy privado. Si tú pierdes la máscara, te encuentras prácticamente con la muerte de tu carrera. A mí la verdad, a mí no me gusta ser técnico, yo no me gusta la rudeza, así ser rudo. Tu corazoncito siempre está con los técnicos, con los buenos. A mí me encanta ser rudo. Los aplausos del rudo, si usted no sabe, son los recordadores familiares. Tú quieres mejor a los que tienen un ojo al gato y otro al garabato. El bien contra el mal. Este antagonismo ancestral del ser humano también se refleja en la lucha libre mexicana a través de los dos bandos históricamente enfrentados, los rudos y los técnicos. Es un reflejo de la sociedad misma mexicana la creación de un bando rudo y un bando técnico. Son dos grupos antagonistas que defienden diferentes causas. Uno defiende lo bueno, la verdad, y el otro defiende sus intereses propios a costa de lo que sea. Siempre se ha pensado que el bueno, tanto de la lucha libre como del cine o de la novela, es hasta cierto punto tonto. Y el personaje principal siempre es el malo. Y al final, bueno, finalmente el bien se impone al mal. Pero siempre los personajes malos dentro del cine, dentro de diferentes espectáculos, los más interesantes, los más complejos, son los rudos, los malos. La mayoría de los grandes luchadores han pasado por ambos bandos. El santo, que es como el gran ícono de la lucha libre mexicana, comenzó siendo rudo. Yo recuerdo ahora a un hombre que vi luchar. Se llamaba Coloso Colosetti. Es un argentino él. Y tenía el pelo largo, barbas. Pero el tipo era rudo y entonces cuando le iban a pegar, él inmediatamente se hacía así. Entonces era Jesucristo. Y el luchador se quedaba. Y toda la gente, dale, pégale. Y el otro como que sufría porque era Jesús, ¿no? Allí, revivivo. Era impresionante ese juego, pues. Y entre los técnicos, son digamos que los menos carismáticos, pero unos son muy buenos, ¿no? El santo era así, el ejemplo a seguir. Anteriormente la gente se relacionaba mucho o apoyaba mucho con el mando técnico. Sin embargo, pues creo que también la sociedad ha sido castigada y ahora quiere ser la sociedad parte de los malos, ¿no? De los que quieren sacarse, lograr sus objetivos de cualquier forma. Y actualmente, prácticamente yo podría decir que un 80% de la gente es ruda. Los técnicos representan la parte buena, ¿no? Y yo creo que aunque no queramos, la parte buena es aspiracional en las sociedades. Y pues toda esta gente aquí en la Arena México no está exenta de ello y los que lo vemos por televisión tampoco, ¿no? Nos gusta que ganen los malos, pero no siempre, ¿no? El Guerrero Maya Junior, del bando de los técnicos, es el sucesor de uno de los mejores luchadores de la generación pasada, el Gran Guerrero Maya. Maestro y discípulo se encuentran antes del histórico combate en el que el Guerrero Maya Junior luchará en equipo con Atlantis y Delta y frente al Negro Casas, uno de los más difíciles del circuito. Lo bueno es que llegamos a la fe. ¡Muchachos! Estoy aquí. Vamos a ver qué hemos aprendido. Empieza con unas tomas fuertes aquí, para que lo estés dominando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Siguiendo lo bajo! ¡Muchachos! ¡Eso! ¡Muchachos! 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 El Guerrero Maya, señor, fue un gran amigo que yo me encontré durante mi trayectoria de luchador y él fue el que me brindó la oportunidad de usar el nombre y por eso es que yo soy el Guerrero Maya Junior. Lo he visto con los consagrados, por decir, con Atlantis, con Negro Casas y yo lo he visto que le falta experiencia, pero no se achica ante ellos. Oiga, profesor, usted que conoce mucho a Negro Casas, ¿qué consejo me puede dar para enfrentar? Negro Casas es muy veloz, muy rápido. Sí, me da cuenta. Y por eso es lo que te digo, debes de aprovechar ese momento, ese momento de distracción de él y atacar con el menos al espejo. Llevamos de padrino Atlantis y esperemos que... Mira, con Atlantis es un excelente luchador y apóyense con él, sigan sus consejos, escúchenlo, y él los va a llevar al triunfo. Guerrero Maya Junior sabe que su éxito en el futuro depende de su sacrificio en el presente. En la lucha libre, la fama también tiene su precio. En los duelos más impresionantes que se recuerdan, muchos luchadores se jugaron lo más preciado que tenían para subir un escalón en sus carreras, sus cabelleras o sus máscaras. Yo como luchador, ¿qué tenía en mi ser lo más importante que podía darte y ofrendar en caso de derrota o de victoria? Mi cabellera. Una humillación total, el verte rapado en el centro del ring en medio de las burlas, los rizos, el cabello vuelve a salir, pero el orgullo pisoteado del luchador ya no. Pero lo que vino a transformar completamente la lucha libre fueron esos duelos de máscara contra máscara. El cabello sale, pero si tú pierdes la máscara, te encuentras prácticamente con la muerte de tu carrera. En los años 30, el hombre rojo, el enmascarado rojo, cuando llega a México, dice, yo soy tan buen luchador que me puedo enfrentar a cualquiera. Y lo reto a que si alguno de ustedes me gana, en ese momento yo me quito la máscara. Y empiezan a darse ese tipo de encuentros. Tú imagínate a alguien que ha tenido la máscara durante 10 años. Y un día dicen, me la juego contigo, y me la juego porque el público lo pide, pasa. Entonces, me la quita, y ahora me la quita delante de todos. Es un desagravio total. Se hinca en el ring, y en el ring te la quitas. O llega el fígaro, llega el peluquero, y va máscara contra cabellera. Y pierdes la cabellera, y traes tu matata, tu melena, que se convierte en lo más importante. Y boom, y delante de toda la gente, la gente es testigo. Y qué mejor testigo que aquellos que hacen la lucha, que son los fanáticos. Está registrada en la historia, y está marcada como la madre de todas las batallas, lo que se vivió en la arena Coliseo en noviembre de 1952, cuando se enfrentaron máscara contra máscara, el santo contra Black Shadow. Finalmente la victoria fue para el santo, pero por costumbre, por ideología, por raíces, se tiene detectada como la lucha más importante del santo en esa batalla de máscara contra máscara. Uno de los luchadores que también llegaron a los cuernos de la luna después de perder la máscara fue el caso del hoy conocido como 1000% Guapo Shocker. Misenebla y yo fuimos campeones mundiales de parejas. Éramos amigos inseparables. Teníamos tanta relación que de repente empezó a haber, yo creo que un celo profesional por parte de él. O a lo mejor por parte mía, ¿por qué no? Y llegó un momento que el odio fue tanto, y me enfrento a Mr. Niebla. De los que habían sido grandes amigos, ahora se convertían en grandes enemigos, que los llevó a jugarse las máscaras. Y la gente pues estaba decepcionada, triste, como debe de ser. Habían visto a su ídolo perder la máscara. Tres días antes de que se llegara el día de apostar en la máscara, no dormía, soñaba luchando, soñaba que ganaba, soñaba que perdía, soñaba que no llegaba a la arena, o sea, bueno, mil cosas, ¿no? Y ya terminó la lucha y excelente, ¿no? O sea, se te viene un desplome maravilloso, ¿no? Duré enmascarado aproximadamente 22 años, hasta que un año atrás perdí la máscara en este ring de la arena México. Pocos minutos o pocas horas antes de perder la máscara, yo me encontraba en el ring de la arena México, en el gimnasio, para ser precisos. Me quedé acostado y pensé que si era la noche de mi derrota, pues tenía yo que aceptarlo. Un hombre de larga militancia luchística se va a despojar de la máscara. Y la otra, señores y señores. Así es, doctor Alfonso Morales, ahí está el felino, se volvió loco. Y ahí está quitándose la máscara finalmente. Finalmente, este es el rostro, el felino. El estar sin máscara para algunos es estar desnudo, pero para otros luchadores, el haber perdido la máscara les ha representado ser unos grandes estrellas. Yo pierdo la máscara y empiezo a vender rostro, empiezo a hacer más, pues como que echarle más picardía cuando luchaba. ¡No! ¡No! ¡Doblan, metan la mano arriba del pinche hombro! ¿Qué no pueden? Esta mano tiene que hacer, aquí mira, hasta arriba del hombro. ¿Sí? Pues sí, pero no lo hacen, dale. ¡No! ¿Qué haces? Camina, camina con él. Camina, camina. Fuerzas. Dale. Quiero que luchen profesional, pero con calma. Acuérdense que es un entrenamiento. No quiero que se vayan a lastimar bien. ¡No! 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 Los jóvenes que ingresan a la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre, en la primera etapa desertan, puede ser que hasta el 95%, porque no es fácil. La gente lo ve muy fácil en la televisión, pero no es fácil. Mucha gente piensa que esto de la lucha libre, como deporte, espectáculo, como espectáculo, todo es mentira, que todo está perfectamente medido, que no se golpean. Pero esa gente se convence cuando llega a una arena, que ya cuando no ve la lucha libre por televisión, escucha los golpes, ve el rictus de dolor, ve pechos reventados por los golpes en una batalla, y sobre todo cuando esa gente se entera por los relatos antiguos de que ha habido muertos dentro de la lucha libre. Faltan pocas horas para la gran final del torneo de tríos. Es una oportunidad histórica para el guerrero Maya Jr. Para él, como para todo luchador, el calor del público es un impulso adicional que puede ser determinante. ¡Guerrero! ¿Cómo estás? ¿Legálame un autógrafo? Sí, claro que sí. Gracias. Gracias. Muchas gracias. No, gracias. Millones de fanáticos en toda Latinoamérica siguen los espectáculos de lucha en las arenas y por televisión, los luchadores son verdaderas estrellas, dispuestos a todo para quedar en la historia, incluso sabiendo que cada noche que suben al ring podría ser la última. Hay muchos jóvenes que pueden creer que esto es fácil y que llega todo, fama, fortuna, mujeres, dinero, todo. Pero muchos se han quedado en el camino. Todo aquel que se sube al ring merece un respeto y merece el reconocimiento porque va a arriesgar la vida. Va a arriesgar la vida por ganarse el aplauso, por ganarse el reconocimiento de la gente y por ganarse un lugar en la historia de la lucha libre. Esto es un deporte que ha dejado lesionados, ha dejado muertos, ha dejado gente que prácticamente acaba su vida arriba de un ring. Revivimos el momento, la magia de la lucha libre cuando de pronto preparaba el camino para la victoria Guerrero Mayo Jr. Con el tosero del infierno y de pronto vámonos. Castigo durísimo, las cervicales, al cuello, qué escena la verdad, aquí revivimos. Pero bueno, se juega la vida y es parte también del oficio, señor bucanero. Aquí uno sale lastimado, o sea, a su niño le gusta este deporte, cuidado, porque aquí está de estar parado, uno se lastima. Todos los luchadores por naturaleza tienen una destrucción muscular por las caídas, por los golpes mismos, desde las lesiones como los esguinces, que son las extensiones de ligamentos, o que pueden ser luxaciones o pueden ser fracturas a diferentes niveles. Yo también he tenido varios accidentes dentro del cuadrilátero, aventé una plancha hacia dentro del ring y se me botó este huesito hacia acá, en la tercer caída, se me quedó a la mano así, la clavícula también la tengo dislocada, también fue en una lucha. En una ocasión aquí en la Arena México también estaba disputando un campeonato, se me atoró la rodilla aquí y se me aventaron posteriormente tres luchadores encima de la butaca, la doblaron, se me rompió la rodilla. Actualmente tengo dos cirugías en la rodilla, tengo dos grapas, unos tornillos y aquí sigo, ¿no? El miedo no cabe aquí, si quieres ser luchador profesional necesitas tener valor. En el caso de la lucha existe el riesgo del momento en que un luchador se sube a la tercera cuerda, se lanza al vacío, no puede amortiguar su caída, nadie lo puede hacer. No es como en el box que nada más vemos un solo punto de agresión, sino que pueden ser múltiples factores, pueden ser patadas, pueden ser codazos, pueden ser caídas. Lesiones es el pan de todos los días, luchadores que han quedado inválidos por algún tiempo, que tienen graves problemas en la columna vertebral, luchadores que han tenido que retirarse de esta actividad. Pero hay dos casos concretos en la lucha libre mexicana que también han quedado marcados a través de la historia. El más reciente, vivido en la Arena Coliseo, en la lucha semifinal aparecía un joven tapatío muy espectacular que vino a innovar también a la lucha libre en ese momento, dado sus lances, llamado oro. Mucho se ha hablado de la muerte de oro, pero en ese momento fue un golpe de antebrazo que caos le da a oro, él cae de espalda, se golpea la cabeza y bueno, de ahí ya no se recupera, rueda del cuadrilátero, sale a la orilla de este, se queda precisamente en esta esquina, Llegan las asistencias médicas, lo revisan, se lo llevan al vestidor y ya no sale vivo de ahí. Es una de las historias yo creo que más fuertes que se han dado en ese escenario y en la lucha libre en general. Viernes, otra jornada de luchas organizadas por el Consejo Mundial de Lucha Libre, un día rutinario para muchos, pero histórico para el guerrero Maya Junior. Aquí tengo unos cuantos recuerdos de luchas, mis máscaras que en los encuentros que he tenido de Roto, esa es una máscara que rompía a Pierrot, Pierrot fue mi ídolo y pues para mí fue un gusto, un honor haber luchado con él y pues ahí tengo su máscara. Yo me acuerdo que antes aquí en esta cama había una base y de aquí yo siempre lo usaba como ring, de aquí me subía y me aventaba a la cama y aquí hacemos mi hermano y yo unas luchitas. Hay veces que sí me pongo a pensar y digo pues yo cuando era pequeño veía Atlantis y pues todo esto ha sido muy satisfactorio y muy bonito para mí. La final del torneo de tríos se llevará a cabo en la Arena México, conocida como la Catedral de la Lucha Libre. Este estadio es actualmente el más popular y se construyó para reemplazar al primero de la historia, la antigua Arena México. Hoy hay grandes arenas de lucha en todo el territorio mexicano. El primer lugar destinado para la lucha libre fue precisamente la antigua Arena México que era conocida como la Arena Modelo. Era un local con apenas capacidad de 2.000, 3.000 personas máximo y ahí fue donde se presentó por primera vez la lucha libre en México. Era un escenario con gradas de madera sin techo. Seguía el incremento por el gusto de los mexicanos por la lucha libre. Se pensó en crear un local especial para este deporte en ese tiempo con lo más avanzado, con aire acondicionado, con butaquería que donde tú te sentaras la veías perfectamente que fue justamente la Arena Coliseo. Conforme se construyó la Arena Coliseo, se construyó la Arena Puebla, la Arena Coliseo de Guadalajara, donde ya dejó de ser un espectáculo netamente capitalino para crecer a toda la república. Después de la construcción de la Arena Coliseo, la afición siguió creciendo. Hubieron muchos llenos, muchos luchadores que empezaron a surgir, los grandes ídolos. Y es precisamente el Santo y Black Shadow quienes logran un lleno impresionante en la Arena Coliseo. Quedaron 7.000 personas afuera. Ahí surge la idea de crear la Arena México en la Colina de Octores de la Ciudad de México. La Arena México, para los que amamos la lucha libre, la comparamos como para el fútbol, lo que puede ser el Estadio Maracaná en Brasil, lo que puede ser el Estadio de Wembley en Inglaterra. Aquí se han escenificado las más grandes batallas. Las más grandes leyendas que han surgido de la lucha libre mexicana han pisado la Arena México, lo que es llamado también como la México Catedral. El luchador que no ha pisado la Arena México, la Arena Coliseo, no puede presumir que es luchador. Yo creo que para todo luchador aquí en México y de cualquier parte del mundo, pisar la Catedral de la Lucha Libre, yo creo que es el sueño de cada uno de nosotros. El guerrero Maya Junior termina de prepararse. En estos momentos previos, también se define el árbitro, otra pieza clave del mundo de la lucha, que casi nunca se destaca, aunque históricamente hubo excepciones memorables. Al igual que la lucha libre ha evolucionado, todo a su alrededor también evoluciona. Entonces, al principio teníamos a los referis en los años 30, pues los referis que eran realmente ese significado de autoridad que tiene todo referi, todo árbitro. Teníamos referis de la altura de Eddie Palau. Pero también de un tiempo a la fecha, hablando de la década de los 80, surgió en la empresa mexicana de lucha libre un personaje singular. Antes había sido luchador, conocido como el gran Davis. Pero empezó a tener cierta predilección, cierto apoyo por los rudos, lo que hacía enardecer al público, porque el técnico tenía que luchar contra el rudo y tenía que luchar contra el referi. Otro representante también, así que es protagonista fundamental en los encuentros, conocido como el Tirantes. Existiendo miles de referis, pero a carencia de que aplicaran el reglamento, el clamor se hace general y surge en 1992 una figura, un hombre, con el valor necesario para enfrentar a estrellas, aplicar el reglamento y hacer que fuese respetado sobre el cuadrilátero por todos y cada uno de los luchadores existentes. Ese nombre, ese hombre, es el Tirantes. La oveja negra de la lucha libre es el referé. Te da ganar cuando él quiere y si estás equivocado, cuando son los faules, descalifica y si el referé está distraído, pues te roba la lucha. Y si tú te le pones a tú por tú por el referé, en ese momento te manda a la comisión dos o tres meses de castigo. Entonces hay que tener el respeto, porque es la autoridad arriba del río. Será mucho que los luchadores rompen el reglamento, pero también sucede esto, que el referé muchas veces es distraído por los mismos compañeros de quienes está cometiendo la falta y pues muchas veces no se queda, no se sanciona. El rudo ha hecho un alarde excepcional de grandeza, de que burla a la ley, de que burla al referé. Y es precisamente por lo que en 1992 surge la figura del Tirantes. No más burlas, no más eludir la acción de la justicia, no más burlarse de la ley. No, con mi llegada no hay rudo, no hay técnico, no hay campeón mundial, no hay preliminarista, no hay gigante de dos metros, ni enano de 95 centímetros, que logre bajo esta mirada de águila poder escabullirse de la justicia. Es un personaje que ha sufrido agresiones muy fuertes por parte del público. Caminando por la calle, alguien lo reconoció. Me toman unos por atrás, me jalan los brazos y alcanzo a ver el arma. Cuando va directo al estómago, logro darle un cabezazo al que me tenía y entra la navaja aquí. Y eso te habla de que estamos en el camino. Y orgullosamente puedo hablar de frente ante cualquier medio, que me siento orgulloso de mi trabajo. En estos momentos me siento, no me siento tranquilo, me siento tranquilo, pero ahorita ya que me empiece a cambiar, me pongo todo el equipo, todo lo necesario para subir adecuadamente a luchar, y es cuando empieza bien la adrenalina. Estos rivales son muy fuertes, el negro tiene mucha experiencia, tiene muchos años dentro de la empresa. Una vieja lesión en el hombro del guerrero Maya Jr. se resiente en forma inesperada. Es una mala señal minutos antes del combate. Siento algo de molestia. Siento que en cualquier momento se está clic, 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 moviendo ahí adentro. Una cosa así te hace que baje tu rendimiento arriba del rey. Trato de no pensar en ella ahorita, porque si no me voy a saturar. Este guerrero Maya es siendo la chica, el reño le agarro. Haciendo más al par de este en cualquier momento, se percibe en el ambiente. Al igual que en las competencias más importantes del mundo, en la lucha libre mexicana, también existieron grandes rivalidades, y algunas de ellas todavía se mantienen vigentes. Son combates que tienen una atracción especial. Rayo de Jalisco contra Ciencaras, por ejemplo también tenemos Perro Aguayo contra Sangre Chicana, Atlantis contra Mano Negra, Blue Panther contra el villano Quinto. Y una rivalidad no duraba una semana, era de meses. Y conforme te encontrabas con tu rival, eran luchas sangrientas. Yo tuve bastantes, muchísimos rivales, el satánico, el faraón, la firma, la fiera, con Emilio Charles, duré 14 años de máximos rivales. El gran rival mío siempre fue, siempre fue Atlantis, Atlantis el máximo. Toda la gente nos quería ver a donde fuéramos. Ahora sí que no se oía hablar más que de Emilio Charles contra Atlantis. Mi primer rival fue Emilio Charles, que era en ese momento la cabellera más costizada del momento. Era el rey del beautiful. Tenía 13 años sin perderla, pero no sabía que se iba a enfrentar al 1000% guapo. Estaba dando look, no, todo rubio. Demasiado para él. Le gané en un 2x3, en una brisera de ojo. La cultura mexicana evoluciona. Y la lucha libre, como reflejo y motor de esa cultura, también. Así que las mujeres llegaron a subirse al cuadrilátero, despertando un fanatismo que sorprende a miles de seguidores. Modalidades hay muchas en la lucha libre mexicana. Existe ya también lo que es la lucha femenil, que es algo muy importante en nuestra lucha libre mexicana y que en los últimos años en el Consejo Mundial ha tenido un impacto que ha pasado de ser un relleno en las carteleras a ser protagonistas. Hay luchadoras de gran calidad desde hace mucho tiempo, como Lola González, como extranjeras que han venido, como La Monster. Actualmente La Amapola, que ha sido en este momento uno de los estandartes de la lucha libre femenil en México. Muchas veces las mujeres son hasta más violentas, más agresivas que los mismos hombres. No es lo mismo ver a un hombre peleándose. Es algo que ya ha conocido, ya lo han visto. Y ver a unas mujeres es ver a gente que se le ha considerado débil. El sexo débil han demostrado ser grandes exponentes y conocedoras de ese deporte. Y la gente lo sabe reconocer. En fin, muchas luchadoras que han mostrado que tienen la capacidad, que tienen los conocimientos luchísticos y también la capacidad de captar la atención de la gente y llenar una arena. Vestuario de la Arena México Los luchadores se preparan para el combate. El equipo del guerrero Maya Junior se completa con Delta y Atlantis, uno de los más experimentados y populares de la actualidad. Tenemos que platicar para unir nuestras fuerzas, liderar nuestras fuerzas para vencer a Negro Casas. No creo porque Negro Casas es muy fuerte, es un equipo bastante fuerte. Y toda la semana yo lo estoy viviendo aquí en el gimnasio. Lo veo muy difícil, pero yo pienso que hay que echarle muchísimas ganas, hay que estar bien unidos. Nos hemos preparado muy bien sus consejos. Yo creo que esas ganas que tenemos, toda su experiencia. Sé que el Negro es de los luchadores más aguerridos del Consejo Mundial, pero nosotros venimos a poderles ganar a ellos, ¿no? Así me gusta con esa mente positiva. Esos muchachitos, debes de traerles papel y lápiz, porque van a aprender mucho en esta lucha. Eso sí te lo anticipo. El Negro Casas no es cualquier luchador. Han andado aquí más de 32 años y no se los voy a dejar tan fácilmente. Que lo escuchen bien. No me voy a sentar a que ellos ocupen un lugar a costa del Negro Casas. El público, el verdadero protagonista y motor que impulsa la lucha libre. Los fanáticos hacen surgir a los luchadores, los hacen crecer y pueden determinar el final de sus carreras o la entrada definitiva en la historia. Yo voy con mis hijos a las luchas ahora y no puedes imaginar la cantidad de cosas que salen de sus bocas, porque es un espacio de libertad. O sea, yo les digo, esta tarde en la arena se vale todo, ¿no? Se puede decir todo. Y la gente creo que así lo asume, las viejitas, los niños. El malo o al que no vamos a apoyar, ese es el depositario de toda la furia contenida en la semana, en el trabajo, en la escuela. Yo no estaré en México. ¿Te imaginas nada más? 16 mil, 18 mil almas gritándole a un solo elemento, a una sola persona. Entre más gente había en la arena que estuviera, más yo no, ay, está bien lleno, hasta me solaba las manos. Ahora sí, porque a mí me gustaba hacer enojar a la gente. La manera en que la gente se compenetra, se mete en la pelea y que los luchadores, siendo atletas, tienen este carácter dramático. Hay muchos luchadores que se hacen chiquitos al momento de salir a un escenario y no tener el apoyo de la gente. Su rendimiento baja y es cuando se ve realmente quién tiene la capacidad y el talento para ser un luchador. La conexión con la gente es una de las grandes claves, pero no puedes tener conexión con la gente si no tienes algo que mostrar y sobre todo que eres ganador. A la gente no nos gustan los perdedores, a mí no me gusta un luchador que cada sábado o cada viernes pierde. A mí me gusta el que gana, gana, el que arriesga, el que te dice, ándale, va a la cabellera o la máscara. Es difícil, dejo de ser yo y cómo lo hago para reinventarme, ¿no? Esas son las cosas que hacen tan atractiva la lucha. Hay que ir, hay que estar en la arena. Esa simbiosis que se da entre el luchador y el público no se da en ningún otro espectáculo en el mundo. ¡Se ve que lo que suena el señor Mendoza! ¡Así es! Esa experiencia impresionante, pero vean ustedes lo que acaba de hacer el guerrero maya. Deja afuera del cuadrilátero a este maestro virus y va a volar. ¡Ah! ¡Espectacular, bueno! Cada semana, en diferentes arenas de todo México, decenas de luchadores se enfrentan en eventos que convocan multitudes. ¡Aquí estamos arrancando! Los combates son a tres caídas o rounds. El vencedor es el que gana al menos dos de esas tres caídas, poniendo a uno de sus oponentes contra la lona por tres segundos. ¡Gracias! Como una poderosa fusión de las civilizaciones ancestrales del continente con las corrientes migratorias del mundo moderno, hoy la lucha libre está arraigada en lo más profundo de la identidad del pueblo mexicano. Es una pasión con historia, pero con mucho más futuro. La lucha libre para mí lo es todo, es mi vida. Si yo volviera a nacer, volvería a ser luchador sin pensarlo, ni así lo pensaría. La lucha libre para mí es mi pareja, es mi mujer, esto es mi casa, la Arena México, y esto es mi cama. Creo que es la representación escénica que mejor habla de lo que somos los mexicanos, o sea, el asunto de la máscara, este carácter ritual, que de repente estás en una función de lucha y parece que estás en un sacrificio azteca, o en un momento de la revolución, no sé, o sea, como que todos los momentos de la historia de este país, todos los personajes, todo eso está claramente representado en la lucha libre. No solo es un deporte, sino también es cultura y también es parte de la idiosincrasia del mexicano. Cuando muchas partes del mundo conozcan estas luchas, es muy difícil que no te aficiones a ellas. ¿Por qué? Porque sí tiene esta parte violenta y todo, pero tiene partes artísticas. Creo que es el espectáculo más allá del encuentro de querer someter a uno o a otro. Es el espectáculo y el seguir a alguien. Entonces eso va a persistir siempre. Jamás, jamás de los jamases va a desaparecer, porque el bien siempre ha existido, el mal siempre ha existido, así que la lucha libre va a seguir hasta el fin de los tiempos con nosotros los mexicanos. No embalde 78 años de historia.